Oye, y este... Yo creo que entre letra y letra la verdad se asoma, aunque no combine, ¿no? Puedes decir que entre broma y broma la verdad se asoma. Yo creo que entre letra y letra tuya pueden ser muchas verdades tuyas, ¿no? ¿Cómo va la parte esa donde es que soy una señora y una qué? Una máquina de sexo y también una señora. Así debemos de ser todas. ¿Es real? ¿Es real eso? Yo ya les dije, a mí no me digan señora, díganme máquina. Machine. Machine. Ya que estás en Estados Unidos. Exacto. Oye, está bien padre el video, ¿eh? Gracias. El minuto que cambió mi destino. Sábados 9pm. Participa en Imagen Televisión.